Muy bien estudiantes, hoy día vamos a aprender una ronda que lleva por título El señor Clavel, la cual espero que les guste y vamos a escucharla que no hay que robar, al señor Clavel le duele la muela, se comió el pastel de doña Manuela y el señor Código lo vino a curar, dándole un consejo que no hay que robar Ahora ustedes tienen que practicarla en su casa fuerte para que la cantemos juntos